Bueno, estamos participando en la pesca, mire, cogiendo las carnadas, cogiendo sardinas, sardinas de la blanca, aquí estamos, por allá está el grupo de pesca, allá está Valentina, está Ángela, está Machucarrico, están en la pesca milagrosa, cogiendo sardinas, yo estoy que me voy a coger una sardina por ahí, un vestido rojo, a Echármela a la muela, que hagas tostadita, Valentina, vale, ya está mordiendo la sardina, soltaron el más grande, que porque era un bocachico, era una madre de bocachico, y ya está, vamos, mire este hermoso atardecer, muy tibia, Este es el plan más chévere que he tenido en este último mes, Por allá cogieron peces, por ahí está la familia Cerón, por aquí está, por aquí está toda la familia, mire, por ahí están las arigüeyas, felices, Cuidado, mi amor, Cuidado, ¿Qué le pasó? Mire ese poco de sardinas que cogimos, Bueno, llevámonos para acá, y por aquí están los arregladores de pescado, y por aquí están los arregladores de pescado, Fiver se quitó el chaleco, Fiver se quitó el chaleco, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!